Se rumora por el barrio, muchas cosas que no he hecho Pero salgo en mi defensa, sé que estoy en mi derecho Pido ayuda, merezco el beneficio de la duda Ay, 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 soy mi propio abogado Tus amigas, las fiscales, conspiran en mi contra Pero tú tienes la última palabra Tú eres la única huesa de mi vida Ay, 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 te lo digo yo Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Estoy mintiendo, mintiendo con la verdad Y de justicia le he acusado antes que de su veredicto Solo contigo me han visto Me sorprende que me descausa probable Y quieres que me declare culpable No, 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 no No existe evidencia, ni prueba con tu mente Pausarlas en mi contra, ¿cómo logran convencerte? Tú esa gente a los hechos, dale un buen repaso Está bien claro que me quieren fabricar un caso y te digo Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Estoy mintiendo, mintiendo con la verdad La confianza es como el alma, cuando se va no vuelve La confianza es como el alma, cuando se va no vuelve Hay dos versiones que compiten en el juicio de tu corazón Mi amor a la prisión, de por vida debes sentenciarme Porque mi único delito ha sido amarte Sana mi defensa la razón, te lo juro yo Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Estoy mintiendo, mintiendo con la verdad Soy inocente y tu me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Soy inocente y tú me quieres culpar Estoy mintiendo, mintiendo con la justicia Estoy mintiendo, mintiendo con la verdad